Los dos manos arriba, manos y manorápicos, los gritos nos movemos izquierda o derecha, atención, todo el público, ahora, izquierda, derecha, no se oye, fuerte, más fuerte, más lotenos, soluciones, ¡eh! ¡Ohh! ¡Ey! ¡Ohh! ¡Eh! ¡Ohh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ohh! ¡Ey! ¡Ohh! Pues tracen, sonпар čo, uno mato, unsa, fuertos a encuanta. Non ot Sage Ted cookies spieller 2003 Corazón y Listening ¡Que nadie me aconseje! ¡Eso es Manama! ¡Cantando por tu cara! ¡Vamos! Pásame la junta, cantando en janeo y coborruta, que viva el vendejo, el desacarto, y vete la vida y disfruta. ¡Fazame la junta, cantando en janeo y coborruta, que viva el vendejo, el desacarto, y vete la vida y disfruta. ¡Vamos! Y te quedas detrás tus partes padecidas Es que me gusta todo de ti 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 Es que me encanta todo de ti Es que me encanta todo de ti Es que me encanta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti ¡Suscríbete!